Hoy, desde la nueva edad, y hoy, desde la escuela de 3 años. ¡No, Ichi! ¡Vamos a la misma clase! ¿Y? ¡Mueto! ¡Respetamela, eh! ¡Respetamela! ¡Kyotaro! ¡Que genial, que genial! ¡Que genial! Bueno, esto promete, promete y promete bastante. ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, qué miedo. Es que, es que no sé si reírme o llorar. Es que, es que... No era necesario decirlo, ya lo sabíamos. ¡Sí! ¿Qué? Oye, ¿por qué? ¡Señor! 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 Mis mejores amigos. ¡Señor! 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 ¿Quién es él? ¡Ya lo sabrás! ¡Qué bonita está! ¡Qué preciosa! ¡Qué bonita está! ¿Verdad? Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca, vamos allá afuera y nos partimos la madre, ¿eh? ... Un minuto de silencio al Ben, que lo único que hizo fue... Lo, pues, no hizo nada ese wey ¿R.I.P.? ¡Ay, mira, los precios de la mujer, que te ve. ¡Tienes un enfermo amigo! ¡Ah! ¡Ey no, chukumi! ¡Yamada en la otra vez! ¡Hanzo también en hanzo! De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad, es la verdad ¡Oh! Ahora te jodes, amigo mío Esa detective Es la pregunta correcta ¿Só da tositemo dame, na? Besu ni Anna wa reyai kishito kai ja ¡Dame no wakaru kai! ¡Ceedai ni iwa itai yo! ¡Sou yu no waa! Ok, no esperaba esto ¡Mata areyari tai yo! ¡Degoku mitaina koto itten da kedo! ¡Besada! ¡Ahora! ¡Flashmobとか sa! ¡Oin! ¡Homosiroso! ¡Sou! ¡Ajajajaja! ¿Eh? ¿Tukiaってる no? ¿Eh? Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora ¿Qué suerte tienes? ¿Lo sabías? ¿Pantsu ha mirataka? Pantsu ha miratagawa ¡Ie yo naa, Ichikumiwa! Creo que es muy obvio que sí ¿Ichikawa, ¿dare que hay? Efectivamente, se mamó ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Mientras tanto ¡Mmm! ¡Ii yo naa, Ichiko! ¡Yamada-san te ishsio ni narete! ¿Nande? ¡Ah! ¡Eh! ¡Yo! Aquí es donde se supone que pregunto ¿De qué estás hablando? No pensaba que esta mierda iba a funcionar Obvio, obvio, obvio ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos pasa con esta vieja? ¿Y ahora qué va a hacer? Oye, no lo sé ¿Cómo se ve? Ok, supongo que debí haberlo imaginado antes... ¿Qué pedo? 15 minutos más tarde... ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿Cuándo me ha llegado? 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 ¿Qué pedo? Ay que romántica Porque esto es amor juvenil Amor joven, amor sincero Amor del buen Es mi ídolo Es mi puto ídolo Está Messi Y luego está este chico Lo siento, lo siento Me emocioné Voy a hacer que no he leído nada Esto nunca ha ocurrido ¿De acuerdo? Borradlo de vuestra mente Eso es verdad De hecho ¿Qué está pasando? Es que No, en serio ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pico? No, pues ahora sí Con todo respeto El capitán En esta película Sí se ve medio pende Tactación merece un Oscar Híjole Sí quedé como imbécil ¿Verdad? No, nada más quedaste Como un completo pe... Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Atentos ahora Porque este momento Es magnífico Ya es suficiente De Blitz Blast Yim Ham Reverendo Vaya el grano Maldita sea Yaka sensei ¿No? ¡Que parchen! Mucho, mucho más tarde Y ahí Es donde entro yo Es una niña Déjame en paz Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver Cómo se desarrolla esto Ay, pero que buenas tijeras Pero en fin Eso es todo por hoy Recuerden suscribirse Y darle like Para más historias de amor Ahora me retiro ¡Aaah! Gracias por ver el video.